en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio y si yo quiero entrar tampoco puedo porque es el colegio pero van a encontrar los que somos amigos y se van a entrar osea osea y con los coños eeeh eeeh todo bien eeeh eeeh que pasa para atrás eeeh 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 Mi cartón está con mi compu, acá me tengo. ¿En serio? Sí. O sea, todo lo que sos usted va a venir a contar conmigo. O sea, todo lo que sos usted va a venir a contar conmigo. Pero, perdón, ahora discusión, por favor, discusión. No, 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 no. Escuchen una cosa, F. O sea, todo lo que usted... Marquen... Vaya. No, decía. Todo lo que usted... Usted, yo te whether... Todo lo que vos ponéis... No. Sale ahí, donde te... Elaffluxiste. ¿Pero qué es lo que psiquiasmo? Te puedo decir Martín. No lo quiero. Es quien es el ciencielo. Es que yo no entiendo. Es quien es el ciencielo. ¿Epa? Todo el día, o sea, ¿qué es lo que has visto? Desde el ciencielo. ¿Es que yo no me conozco cómo es eso? ¿Vos conocidos? ¿Cool, pero no es el ciencielo. O sea, sí, yo conozco, o sea, De cinco minutos, de 10 minutos y de 15 minutos, No, 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 no. No, 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 no. O sea, que va a ser. Vamos a ver el video, vamos a ver que un día le buscó a la máquina. Toma el video. No, el camarito para la... No, el camarito para la... No, 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 no. Es que, no, 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 no. Yo no compo el camarito si no lo manejo de Jesús. Ahora que no, no. Te hago una pregunta. ¿Por qué no vamos a contar con la naturaleza? Por qué no nos vamos a contar con la naturaleza? O sea, yo quiero contar un poco los principios, o sea, no los principios, del movimiento barato, o sea, ¿quién sabe un poco? Sí, porque nosotros en realidad estamos acá y no nos entendemos bien. O sea, ¿ustedes saben que lo tiene cualidad? Sí, yo no. A ver, está muy bien. A ver, 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 a ver. Pero nosotros ya estamos conociendo que... No, mi espíritu no le ayudó, en la tecnología, en la tecnología. No sabéis, les digo. Ah, mira, la tecnología es el segundo motor a mí. Al mono me está de ruido, por lo pronto. Para, ¿sólo he hecho el abrazo con el mono? ¡El mono! ¡Foto! 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 ¡Foto, foto! Ahí arriba. Docomo, docomo! ¿Vas a hacer un poquito compito? Sí, ahora. Ah, ahí está, qué bueno. O sea, esto nos vamos a salir acá, ¿eh? Bueno, ahora. Voy a seguir aquí el segundo principio. Segundo principio. Ah, mirá, un bolso de arruinillo en una manera de analizar. Sí, o sea, si nosotros, o sea, nos saludamos, ¿qué hago? ¿Cómo salió? No. Pero nosotros nos saludamos de dos veces. Pero nosotros nos saludamos así, mi amor, en un lugar. No, no. Esos son amigos. Mira, mira. ¿Qué hablas? Espera, espera. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Ahí está tirado. Es una otra cosa. O sea, yo le he hecho un minuto con todos los bolsos a los bolsos. Yo le he hecho un limón. El mundo es un minuto con un minuto con todos los bolsos. ¿De dónde harías todo el malo o todo bien? Todo bien. Digo, si que es todo malo. ¿Cómo salió? No se mete es el masto, que me diッفسude. Quiero que estés ahí, abrí loco. Ok? 西l de La Raza, pensándome en una nodigación en otra cosa. Y que ponías muy bien, ¿eh? Y puso conto. Porque, no te dejo nada. No tengo tiempo, o sea... Esperen, no tengo tiempo, o sea, yo estoy... ¡Ay, puso... Esperen, puso una apuntada. Conciente como caca, ¿eh? ¡Muy bien! Ahora te quiero... ¡Ehh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Otra cosita que tengo para decir? ¡Sí! ¡Ah, por ejemplo, bolas! ¡Que a ver, pa! ¡Claro! ¡Que bueno! ¡Sí, a mi me gusta todo! ¿Y otro principio? Otro. Otro. ¡Más sobanas! ¡Más sobanas! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Por qué? ¡No, no! ¡Ese! 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 ¿Cuándo está pinchón? ¡Ay! ¡Que gracias! ¡Ay! ¡Ese! 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 ¡Más zapinto para todo el mundo! ¡La volvemos! ¡Gracias, gente!